Ana María, Ana María me ha dejado y Rosalía, Rosalía no me quiere me ha dado cuenta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado mi corazón no lo tiene. Ana María, Ana María, me ha dejado, Rosalía, Rosalía, no me quiere Para lo tonta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Un capitán de Corvette, ay que ha llegado mi hermano A ver tu cara flamenca, ven conmigo caría, ay caría Caría la saluqueña, ay que pena caría Ana María, Ana María, me ha dejado, Rosalía, Rosalía, no me quiere Para lo tonta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Mira que dicen y dicen, mira que la tarda que ya Mira que se fue y no vino de su casa a la lamea Mira que se fue y no vino de su casa a la lamea